Soy Nancy Garín, yo soy investigadora en arte, soy periodista también y actualmente trabajo en la plataforma de investigación de arte y espacio crítico Equipo Red y llevamos adelante un proyecto sobre el archivo SIDA en la actualidad. Respecto a la propuesta de Consonir, a la discusión y al debate sobre la esfera pública me parece que es fundamental, creo que efectivamente las formas de construcción del capitalismo actual lo que han hecho es hacer desaparecer la división entre lo privado y lo público por lo tanto la esfera pública como tal ha desaparecido pero lo que sí creo que hay que lograr volver a reactivar o activar y seguir activando son espacios de pensamiento crítico y de debate crítico que puedan contrarrestar los discursos hegemónicos así que creo que esto es una más de estas aportaciones a esa construcción de quizás una nueva esfera pública con otro nombre. Gracias por ver el video.